Una situación que nos preocupa sobremanera, hay una estampida de precios muy importante en la provincia y en el país, producto de la devaluación de más del 22% que ha llevado adelante el gobierno nacional, después del resultado preocupante, resultado electoral del día domingo, lo cual ha dado lugar a una serie de especulaciones en diferentes sectores que han provocado un disparo en los precios sin precedentes en este año. Lo cual obviamente tiene un golpe directo en el poder adquisitivo de los trabajadores que estamos viendo como en la mayoría de los comercios y en la mayoría de los lugares se están remarcando precios o se está guardando la mercadería para luego poder remarcar y salir nuevamente al mercado a venderla. La verdad una situación sumamente preocupante en un contexto donde el Ejecutivo Provincial ha cerrado la paritaria, no ha cumplido con lo que el propio Ejecutivo se ha comprometido a hacer que fue en el mes de julio cuando se destrabó el conflicto, o por lo menos la parte más aguda del conflicto, el propio Ejecutivo se había comprometido a convocar a paritaria todos los meses y aplicar el aumento inflacionario a la pauta salarial de manera automática, lo dijo el propio Ministro de Gobierno y Justicia, y esto no se ha cumplido y hasta el día de hoy solo ha sido convocado el sector docente a paritaria y el resto de los trabajadores estatales no tenemos fecha concreta de paritaria. En nuestro caso particularmente teníamos paritaria programadas para el 12 de julio, la cual fue suspendida de manera unilateral por el Ejecutivo y no tenemos al día de hoy, pese que hemos cursado pedido formal, no tenemos fecha de audiencia, por lo tanto al 15 de agosto que se conoció la nueva inflación del mes de julio, bueno, la situación es preocupante porque obviamente la inflación del mes de agosto va a ser muy alta y si no hay reapertura de paritarias, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores para poder cuidar el poder adquisitivo de nuestro salario, bueno, la situación vuelve a complejizarse y vuelve a generar un escenario similar al que tuvimos antes del mes de junio o antes del 5 de junio cuando estalló el conflicto estatal en la provincia. Plantean a partir de ahora las negociaciones teniendo en cuenta que hasta el momento hay oídos sordos, tenemos entendido que solamente se reunieron hace algunos días con el Ministro de Salud, no así con el Ministerio de Hacienda para poder estar abordando sobre todo este punto. Bueno, nosotros en la última asamblea los profesionales por unanimidad establecieron el estado de alerta y movilización frente a la falta de convocatoria y frente a la persistencia de algunos descuentos indebidos, arbitrarios en el sector salud principalmente, pero que también los hubo en otras áreas, así que estamos en estado de alerta y movilización, vamos a esperar que haya hasta el día viernes una convocatoria a paritaria, que nos pongan fecha precisa de reunión y si no la hay, bueno, vamos a evaluar la asamblea ha facultado a la comisión directiva para que por un lado articule y converse con la intergremial para ver qué podemos hacer en unidad de acción si no hay convocatoria paritaria y por el otro lado ha facultado a la comisión directiva para que tome las medidas que crean sean convenientes en caso de no obtener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo Provincial. Nos preocupa muchísimo la situación, no solo nos preocupa el resultado electoral del fin de semana, sino que nos preocupa un Ejecutivo que parece no haber aprendido nada del conflicto, grave conflicto y duro conflicto que tuvimos en el mes de junio y vuelve a generar el mismo escenario, sin diálogo, sin apertura de paritaria y descargando un ajuste tremendo tanto a nivel nacional como provincial sobre la espalda de los trabajadores.